La semana pasada se realizó el procedimiento abreviado en contra de dos imputados identificados como Camila Sierra Granados, de 22 años, y José Espinosa Catrilef, de 41 años, donde el tribunal recalificó los hechos que acusaba la Fiscalía inicialmente por el delito de homicidio frustrado, pasando al delito de lesiones graves. Esto en relación a los hechos que se habrían desatado en medio de un incidente registrado en julio pasado, cuando los imputados llegaron hasta la casa de una amiga para ayudarla en un caso de violencia intrafamiliar. Al llegar, pudieron constatar que la expareja de la jefa de hogar se encontraba descontrolado, golpeando y causando destrozos, arremetiendo contra el imputado Espinosa Catrilef. En ese instante, al ver que su amigo estaba en riesgo, la imputada se abalanzó sobre el agresor y le propinería a escortantes con un cuchillo, dejándolo herido. Tras estos hechos, se realizó la investigación respectiva, manteniéndose desde ese entonces a ambos imputados privados de libertad. La sentencia se efectuó este domingo, cuando a las 10.30 horas le comunicaron, en el caso de la imputada Sierra Granados, que sería condenada a 300 días de presidio, con el beneficio de libertad, y en el caso de José Espinosa, sería condenado a 61 días. El abogado defensor de los imputados, Juan Carlos Rebolledo, explicó que en el caso del imputado hombre, este ya habría cumplido la pena con los días que se le abonaron de mantenerse privado de libertad. El tribunal recalificó los hechos, pasando de homicidio frustrado a lesiones graves, y conforme a ese mérito, el día de ayer domingo, se leyó la sentencia respectiva, en la cual a la autora material de estas lesiones graves, doña Camila Sierra, se le impuso la pena de 300 días, y se le concedió la sustitución por remisión condicional de la pena, con observación de un año en el recinto respectivo del Centro de Reinserción Social de Punta Arena. Por su parte, al imputado José Espinosa Catrilef, se le condenó como cómplice de lesiones graves, y se le impuso la pena de 61 días. Cabe recordar que ambos imputados se encontraban sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, por el lapso de 60 días, hasta el día de ayer. Por lo tanto, se le abona este tiempo, y ayer, conforme la lectura de la sentencia, la concesión de pena sustitutiva, en el caso de José Espinosa, de reclusión nocturna domiciliaria, se les modificó la cautelar de prisión preventiva, pasando a arresto domiciliario nocturno, en tanto queda ejecutoriada la sentencia que el día de ayer se leyó. En el caso de la imputada Camila Sierra, deberá permanecer un año bajo la vigilancia de Gendarmería, debiendo concurrir constantemente para firmar y estar atenta a no cometer ningún otro tipo de hecho, lo que podría reactivar la causa en su contra.